Y este es el estilo y el sabor Este es otro éxito más, es la infamosa Ana Daisy La que representa a New Jersey y las infamosas del barrio Veo en tus ojos el dolor Yo solo quiero darte amor Ven a mi lado, te haré olvidar A ese idiota que te hizo llorar Juraré por la luna y estrellas del cielo Te amaré para siempre mi hermoso lucero Amor prometo cuidar de ti Nunca en la vida volverás a sufrir Eres del cielo, mi bendición Dios te ha mandado como al día del sol Juraré por la luna y estrellas del cielo Como sombra a tu lado estaré Para amarte mi hermoso lucero El saludo se va para Steve El infamoso Rojas Póndale sabor Para el más conocido que famoso El infamoso Buenas Arisa Hoy nada más que cuñón Para que lo goce En el rock Nueva York Alex Vicente El infamoso Jordan Y todos los infamosos del barrio Para que lo baile bonito La infamosa Noelia Y su pequeño Ivancillo Juraré por la luna y estrellas del cielo Amaré para siempre mi hermoso lucero Amor prometo olvidar de ti Nunca en la vida volverás a sufrir Eres del cielo Eres del cielo mi bendición Juraré por la luna y estrellas del cielo Te amaré para siempre mi hermoso lucero Juraré 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 Juraré